Hola, yo soy Clau Melocotón y les doy la bienvenida a este nuevo video donde vamos a hacer un maquillaje completito, completito, con solo productos de Vogue Cosméticos solamente vamos a usar un trío de sombras para nuestros ojos un trío que es super natural, es el trío Expreso, miren esos tonos es un trío para aquellas chicas que no les gustan los maquillajes muy pesados, super elaborados para chicas principiantes, porque no, y pues nada, estoy tratando como de explicarles el paso a paso sin que sea nada muy muy avanzado, sin que sea muy complicado y creo que todas tenemos cosas en casa que nos van a servir para elaborar este maquillaje lo que no tengan, corran a comprarlo porque seguro que les va a hacer falta en la caja de información les voy a dejar un bono de descuento que tengo con la tienda Siempre Bella para productos de Vogue Cosméticos, Siempre Bella es una tienda de la ciudad de Bucaramanga y ellos mandan a cualquier parte del país, lo puedes comprar por internet y te lo mandan a la puerta de tu casa te dejo el código en la caja de información para que lo puedas utilizar y allí también hay otros códigos de descuento de otras tiendas así que no los desaproveches y pues empecemos con el video voy a empezar con los ojos y para eso voy a poner este iluminado cremoso de Vogue Cosméticos en el tono Perla que para mí es un excelente primer de ojos voy a esparcirlo en el párpado y lo que voy a hacer es tomar este tono grisoso como tono de transición con una brocha de difuminar sombra y lo voy a aplicar en la cuenca y un poquitín hacia el huesito de la ceja aquí y no lo vamos a llevar hasta adelante sino como hasta la mitad del ojito y ahora voy a tomar este tono clarito y lo pongo en el párpado móvil para la cuenca voy a usar este tono es un café oscuro con un pincel de difuminar y más o menos lo voy fundiendo con el tono de transición y lo que voy a hacer es ponerlo aquí únicamente en la cuenca y lo voy a difuminar muy bien no aplico nada más fue una sola toma de la sombra voy a tomar de nuevo un poco del tono de transición y vamos a retocar con una brocha más pequeña y el café oscuro voy a tomar un poquitín así como de frente y ese poquito que estoy tomando lo voy a llevar a la parte del párpado inferior yo uso este delineador de bogue que es en punta pincel me encanta ahora voy a seguir con el corrector de ojeras y este es el tono beige es de bogue cosméticos es así en barra es el tradicional ahora voy a hacer las cejas con este betún de cejas que es un producto nuevo de bogue cosméticos y dice betún pomada para cejas yo lo tengo en el tono camel y si lo analizamos con mi pelo que no está negro porque yo lo tinturo pues no queda como muy acorde las cejas me van a quedar un poquito más claritas por eso tiene solución yo no quiero perder este producto que me regalaron y me parece muy bueno y entonces mientras la empresa saca un tono más oscuro entonces lo que yo voy a hacer es sellarlo con una sombra café oscura pero por ahora quiero que vean como hago mis cejas con este betún que para mi de verdad que es muy muy chévere y está muy muy buena la calidad entonces bueno lo que primero hago es enmarcar las cejas con un pincel angular voy por todo el borde de la ceja y no te he mostrado el pincel pero básicamente es este es el delgadito super delgadito que es como cortadito así hacia abajo por un lado ok y voy a bordear toda la ceja y ahora empiezo a rellenarla con el mismo betún ahora para ayudarme como a sellar y darle un poquito de oscuridad a la ceja entonces voy a usar la sombra carioca carioca es un café oscuro el mismo pincel de cejas solo que lo limpie con un algodoncito y alcohol y bueno está limpio no tiene betún eso quiero decir entonces bueno voy a tomar un poquitín y voy a estar rellenando esta parte de acá que es como de aquí para allá la parte más oscura de la ceja esto va a hacer que el betún se selle pero que además nos dure mucho más el maquillaje de cejas ven hay una diferencia miren esta parte de acá que está clara y esta parte de acá que está mucho más oscura se parece mucho más a mi tono de cabello entonces así voy a ir rellenando ok ahora que parezco fantasmal voy a usar la base y voy a estar usando esta que es la base de mate natural yo la uso en el tono avellana voy a empezar a ponerla en el rostro con una esponja y a toques no a rastres a toques no sé si notaron cuando hice las sombras la parte del ojo que la sombra había bajado un poco por acá ok pues este es el momento en el que yo puedo corregir con la esponja me encanta el tono que me deja esta base realmente en mi piel así que no le voy a poner unos polvos de alta cobertura le voy a poner más bien algo súper liviano que me ayude con mi piel mixta y bueno y como a controlar un poquitín la grasita y eso así que voy a usar estos polvos de boge que son los mate natural y los estoy usando en el tono natural yo por ahí les había dicho en otros videos que uso el tono trigueño pero la verdad es que nunca había usado el natural y creo que el natural me queda mucho mejor que el trigueño así que me cambié gracias a este recalo que me hizo boge cosméticos y que estoy disfrutando muchísimo entonces bueno voy a sellar estos con una brochita así súper grandecita y a toques y para las pestañas voy a usar pestañas de muñeca que de verdad me encanta desde que salió para mi ha sido como una liada total de verdad me deja las pestañas divinas bueno entonces voy a poner esta y para las pestañas de abajo voy a usar esta pestañina que se llama royal oil double effect y es de jolie de boge es una pestañina lavable y pues tiene dos cepillos este que me encanta para las pestañas de abajo pero que además les voy a mostrar el otro sale aquí de esta parte plateada y es el que alarga y da volumen a mi me gustan los cepillos más gorditos para el volumen pero bueno este riza y define pestañas es el segundo paso a usar y si la encuentras cómprala porque realmente es fantástica si te sirven las pestañinas lavables la vas a amar de verdad mira esto es súper fácil con este cepillo tan chiquitito maquillarse las pestañas de abajo se acuerdan de la sombra carioca la cafecita con la que se llaman las cejas bueno yo la voy a usar como contorno para mi rostro vamos a ver que tal nos sale porque es la primera vez que la voy a usar pero me pareció que es un café tan lindo que va a ayudarme bastante y para eso voy a usar esta brocha ovalada es una brocha pequeña y que me parece que es perfecta estas brochas ovaladas son perfectas para muchas cosas realmente son fantásticas pero yo solamente tengo esta pequeñita entonces bueno me encanta para contorno creo que si esta perfecta realmente es una gotita mas oscura de lo que la necesito digamos para mi tono de piel pero realmente si la difumino bien con esta brocha de abanico que normalmente la uso para contorno pero que también me encanta para rubor o bronceador voy a poner mi bronceador de boge cosméticos este se llama bronceado para terminar voy a usar esta sombra que es de la línea color mania que es una sombra unicornio este es un lanzamiento de boge cosméticos muy muy reciente la sombra se llama perlas de oro es un precioso iluminador realmente que yo lo he usado y estoy así como en serio entonces lo voy a poner en el lagrimal un poquitín un poquitín no necesito ser un bombillo para el área del pómulo voy a tomar esta brochita de abanico es un abanico pequeño muy chévere miren es super delgadito y la sombra perlas de oro de la línea unicornio un poquitín y lo voy a llevar únicamente aquí en esta parte de acá el tono que deja perlas de oro es dorado ok lo último que nos falta es el labial y pues traje conmigo para este video cuatro opciones de labial uno es trufa es de la línea mate natural de boge cosméticos líquidos este otro es terracota que es de la línea metalizada este es la estrella del momento canela bueno canela y trufa son como las estrellas del momento también hace parte de la línea natural y este es pétalo que también está súper hermoso para combinarlo con este labial entonces bueno cualquiera de estas cuatro nos puede servir yo en este momento voy a elegir trufa voy a poner unos pequeños toques de terracota que es el metalizado es como un poquito doradito entonces me va a hacer un juego perfecto con el iluminador y este sería el final del maquillaje de hoy un maquillaje natural un maquillaje sencillo sencillamente usamos un trío de boge lo demás creo que ya muchas de nosotras lo tenemos en casa y pues me encantó el resultado realmente que está muy muy chévere muy chévere para el día a día para ir a trabajar de una manera maquillada pero sutil si no no tienes que estar súper súper recargada de ojos y eso me parece importante y más bien si puedes jugar con tus labios y tus pestañas para mí me parece que está fantástico espero que lo puedan aprovechar espero que lo compartan con sus amigas y si les gustó este video por favor regalenme una manita arriba pinchenle allí abajo suscríbanse si están aquí por primera vez porque en este canal se suben cosas muy muy chéveres y obviamente espero sus comentarios en la cajita de abajo donde ustedes pueden escribir y escribir y escribir todo lo que ustedes quieran mientras sean con respeto y amor lo que no sea con respeto va a ser bloqueado y pues nada yo soy Clau Melocotón síganme en redes sociales también allí estoy como Clau Melocotón yt instagram facebook twitter y pues nada nos estamos viendo chao bendiciones para ustedes y pues nada